Hola participantes Nos encontramos continuando el módulo 4 del curso Narrativas Transmedia en la enseñanza de idiomas organizado por el programa de educación a distancia de la Universidad de El Salvador Esta agrupación de contenidos aborda el diseño de narrativas transmedia educativas para la enseñanza de idiomas extranjeros Ha sido distribuida en tres videos El primero realizó una conceptualización de la enseñanza de idiomas y dejó abierto el siguiente interrogante ¿Cómo combinar narrativas transmedia, proyecto tecnológico educativo y métodos CELIL? Veamos ahora una descripción de cómo diseñar un proyecto tecnológico educativo con narrativas transmedia para el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera a través de un ejemplo Inicialmente, será necesario Formular el problema Los estudiantes de inglés de un curso se ven aburridos cuando se les presentan las actividades clásicas de escuchar una historia y responder preguntas para corroborar que hubo comprensión de textos en el idioma y un uso apropiado de los tiempos verbales Pasado, presente y futuro La última historia era sobre la vida cotidiana de los palacios ingleses de la edad moderna Luego, diseñar el proyecto Definiendo los aspectos que hemos visto anteriormente, incluido los contenidos que serán enseñados Teniendo en cuenta que por un lado, se harán presentes contenidos de una disciplina y por otro, contenidos idiomáticos La docente se propone trabajar interdisciplinariamente con el docente de Historia para diseñar una propuesta educativa en conjunto que posibilite aprender sobre la edad moderna y contemporánea Los estudiantes también aprenderán los tiempos verbales en inglés como tema central entre otros, no solo para comprenderlos sino también para producir textos utilizándolos La escritura de un documento colaborativo que explicite los aspectos, apartados o componentes que vimos en el módulo 3 será de gran ayuda para estos docentes que deciden emprender esta propuesta interdisciplinaria Durante esta etapa, también comienza el proceso de diseño de la narrativa Recordemos recurrir a los distintos aspectos que hemos visto en el módulo 2 cuando analizamos a la narrativa transmedia como oportunidad de aprendizaje como estrategia de enseñanza y como técnica de evaluación Tengamos presente también los pasos que hemos visto anteriormente Delinear la narrativa Ambos presentarán un recorrido que hace un viajero del tiempo llamado Nick que va narrando sus aventuras en diferentes momentos históricos Será tarea de los estudiantes diseñar historias que cuenten otros viajes realizados y otros próximos a realizar por parte del viajero Nick Luego, planificar el guión Seguido a ello, crear un mapa de la historia o escribir la narración Solo presentarán cuatro viajes los docentes El primero a uno de los bailes en un palacio de Enrique VIII Luego, el rey Tudor Otro a la Francia de la Revolución El tercero a uno de los cuarteles de soldados en la Primera Guerra Mundial Y el último al momento previo a la caída del Muro de Berlín Luego, crear o seleccionar los recursos Aquí pueden explorarse los distintos recursos que hemos visto en el anterior módulo Cabe aclarar que estos recursos pueden ser utilizados para generar el canon Es decir, aquellos que forman parte de la narrativa diseñado por los enseñantes Y o el fandom Aquellos que posibilitarán que los estudiantes expandan la narrativa Diseñando otras historias Profundizando situaciones Exacerbando las características de los personajes Etc Todo dependerá de los propósitos de enseñanza Y objetivos de aprendizaje Como comenté anteriormente Los estudiantes van a realizar A través de diversos soportes y lenguajes Otros viajes de NIC Repasemos Mapas conceptuales Murales colaborativos Nubes de conceptos Nubes de conceptos Historietas digitales Presentaciones digitales Sitios web Podcasts Píldoras multimedia Infografías Líneas de tiempo Avatares y personajes Videos Videos EBEAS Redes sociales virtuales Agendas virtuales Videoconferencias Repositorios de imágenes Y repositorios de archivos Los docentes Van a realizar Videos Para representar Los viajes de NIC Una línea de tiempo Para ubicar Los viajes Ya realizados Y los que contarán Los estudiantes Una cuenta de Twitter Para dar pistas iniciales Sobre próximos viajes Y alentar a los estudiantes A que cuenten Esos sucesos Una infografía Para mostrar gráficamente El atuendo Del viajero Que está equipado Con todos los elementos Necesarios Para emprender De hacer tales aventuras Repositorios de imágenes Que fotografían A NIC En distintos lugares Del mundo Una wishlist En donde NIC Apunta los deseos Y viajes Por realizar Y agendas virtuales Que van detallando Lo realizado Día a día En cada viaje Será tarea de los estudiantes Crear las historias Y escoger los medios Para representarlas Según una variedad Propuesta por los docentes Y otros propuestos Por ellos Podrán identificar Ustedes En esos recursos Los sistemas De comunicación Que presenta Bravo Ramos En su clasificación ¿Los recuerdan? Tómense unos segundos Para asociarlos Con los recursos Presentados Estos sistemas Estos sistemas son Escrito Visual Escrito Visual Escrito visual Sonoro o auditivo Y audiovisual No olvidemos tener presente Las características Que asumen los medios Y que Bravo Ramos Destaca Interactividad Iconicidad Sincronía O asincronía Y telecomunicación Finalmente Es momento De montar la historia Combinar todos los recursos Para dejarlos listos Para la implementación Quizás Parezca que los recursos Están dispersos Pero será tarea previa Integrarlos Para mostrar Una historia consistente Será importante Dejar interrogantes O como dicen algunos Lagunas en la historia Para que sea motivante Para los estudiantes Convocando su participación Los docentes Inicialmente Presentarán en la clase Un video Con el viaje Al palacio Luego Comenzarán a lanzar Tweets Para dar pistas Sobre los próximos Viajes La infografía Será presentada En Twitter Junto con La wishlist Esto requerirá Que los estudiantes Comiencen A esbozar Narrativas Estudiando historia Para contextualizar El viaje Poder ambientar En la época Al video Que diseñarán Y escribiendo El guion Aprendiendo A utilizar los tiempos Verbales De manera convencional Hasta aquí He realizado Una descripción De cómo diseñar Un proyecto tecnológico Educativo Con narrativas Transmedia Para el aprendizaje Integrado De contenidos En lengua extranjera Veamos en el siguiente video La continuación De este proceso Recuerden Que el abordaje progresivo De estos temas Permitirá el avance En este recorrido De aprendizaje Que hemos propuesto Es preciso aclarar Que este módulo También contiene Videos Materiales teóricos De apoyo Y actividades De aprendizaje Que les permitirán Repasar los contenidos Abordados Y apropiarse De los conceptos Centrales En esta oportunidad Habrá dos Un cuestionario Con una serie de preguntas Sobre los temas Vistos Y una actividad Que propone El esbozo De una narrativa Transmedia educativa Enmarcada en un proyecto Tecnológico educativo Para enseñar un idioma Extranjero En el siguiente video Desarrollaré Esto con mayor detalle Hasta el próximo encuentro Estarrollaré 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 Estarrollaré